La fiesta de la Vendimia rescata la importancia de la industria del vino, además de consolidar las vías zonales. Asimismo, la comuna de Pencaue destaca por tener sectores agrícolas y fortalecer las actividades del ámbito rural. Es por esta razón que se hace relevante resaltar la cultura y productos maulinos, como también el trabajo de las familias que se dedican a esta labor. Bueno, nos sentimos orgullosos de mantener nuestras tradiciones y la verdad que esta fiesta de la Vendimia, la quinta versión, ha resultado igual de linda que otros años o mejor. Diversas viñas del Maule estuvieron presentes en la fiesta de la Vendimia en la comuna de Pencaue, ocasión que se rescata la identidad del sector vinífero de la región, con diversas cepas como Merlot, Cabernet Sauvignon, Carmené. Además, en la ocasión se pudo encontrar diversos estandes emprendedores de la zona, como también presentaciones de grupos folclóricos. Eso es lo bonito, que hoy día confluyen distintas actividades, que están muy ligadas a la Vendimia y al campo, y eso es lo bonito. Hoy día hay artesanos, hay muchos pequeños productores de vino, en donde pueden comercializar sus productos. Nos ha ido demasiado bien, nos queda poquito a esta hora. ¿La primera vez que participan en esta fiesta o ya han venido a un campeonato anterior? No, esta es la segunda vez que participamos y nos ha ido muy bien. Tenemos de San Clemente, tenemos de Valle Frío, de Casas Patronales, hubo Casanova de Talca y Alfonsina de Mostazal. Autoridades de la comuna valoraron este tipo de iniciativas, ya que es una tradición en Pencaue, a donde acuden personas de diferentes sectores del Maule. Por supuesto, acá en la comuna hay muchos productos, tal vez no fue, no es lo mejor la ocasión, porque muchos productos ya han salido al mercado, pero como tema de Vendimia es importante. Es interesante, bonito, porque es una muestra que valía lo que es este pueblo, hay muchas villas cerca. Es bastante interesante, como decía mi hijo, y hay cosas bien típicas, que la gente disfruta. La he encontrado muy entretenida y es bueno que se muestre tanto a Pencaue como a Talca nuestras costumbres, nuestras culturas. De esta manera, la quinta versión de la fiesta de la Vendimia en Pencaue fue todo un éxito. Fueron dos días de fiesta, donde las costumbres criollas fueron el plato fuerte de la actividad.